Desde Atlanta les saluda Marisabel Houston con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. La participación del presidente Trump en la próxima cumbre del G20 sigue sin estar clara. La Casa Blanca no ha dicho si el presidente Donald Trump planea participar en la cumbre virtual del G20 que se realizará este fin de semana y que organiza Arabia Saudita. Los asesores de Trump no le han dicho tampoco a los organizadores de la reunión si esperan que el presidente comparezca según un funcionario familiarizado con el asunto. El presidente Trump se ausentó en un par de cumbres asiáticas a principios de este mes y encargó al asesor de seguridad nacional Robert O'Brien para que lo representara. Cientos de detenidos en protestas en Berlín. La policía de Berlín detuvo a 365 personas durante las protestas el miércoles contra los planes del gobierno alemán de otorgar a los funcionarios mayor autoridad legal para hacer cumplir las restricciones para prevenir más contagios por coronavirus. Según la policía, la mayoría de las detenciones ocurrieron por violar las reglas del confinamiento y al menos dos personas fueron arrestadas y puestas bajo custodia. La policía dijo que 10 agentes resultaron heridos mientras respondían a las protestas. La nueva legislación aprobada por el Bundestag o el Parlamento Alemán incluye hacer obligatorio el uso de mascarillas, limitar el distanciamiento social y restringir el consumo de alcohol en público. El aumento diario de casos de COVID-19 en Austria disminuye, pero las hospitalizaciones continúan aumentando. Las autoridades de Austria informaron de casi 7.000 nuevas infecciones por coronavirus, según el sitio web del Ministerio del Interior del país. Estas son las primeras señales de que el país ha cambiado la curva de infecciones por COVID-19. Sin embargo, el número de hospitalizaciones e ingresos en cuidados intensivos sigue aumentando. El jueves, las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 aumentaron en 22 para un total de 4.614. De esos, 683 pacientes están siendo tratados en cuidados intensivos. En tanto, el número de muertos por coronavirus en Austria el jueves aumentó a 62 para un total de 2.116 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde Atlanta, les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web, cnnespañol.com.